Tenemos un cupo, pero no es un problema, lo vamos a estar manejando. Esperemos que nadie quede afuera, pero también nosotros tenemos la iniciativa de decir en algún momento, bueno, listo, por el momento no tomar más chicos, la idea es que los chicos se acerquen. Si bien ya hay un grupo preestablecido que viene el año pasado trabajando con nosotros, se van a sumar chicos. De todas formas, el sábado a la tarde en San Jorge hay un conjunto de actividades que va a comender ya sea chicos más chicos, como a chicos que tenemos dando vuelta en el barrio que por ahí sabemos que las familias no se van a acercar, o que a lo mejor no les interesa, pero bueno, está el tema del merendero, está el tema de la municipalidad, también va a aportar con unos profesores para que, en cierta forma, contener a esos chicos que no llegan a participar del grupo SCAU, pero, o sea, el lugar es grande, así que da para que nos acomemos todos. ¿De qué número estamos hablando del grupo? ¿El grupo SCAU? ¿El grupo conjuntamente con los chicos que están? No, y el año pasado, te hablo, te remonto lo que fue en diciembre, si no me equivoco, no, eran cerca de 70, 80 chicos, que vinieron al regalito de Papá Noel y la merienda, 96, 96 chicos, que eran siempre chicos que iban y venían, que no eran fijos. Después tenemos un grupo fijo de chicos que van a estar dentro de los SCAU, que son unos 10, 15 chicos que ya venimos arrastrando el año pasado, y toda la gente que se asume sean chicos de 7 a 14 años, o adultos que quieran venir a ver, a ver si me decimos que vengan con el mate, tomen unos mates, chusmean un poco y a lo mejor les interese y empiezan a colaborar en la medida de sus posibilidades, de su tiempo y de las ganas que tengan. Recién al comienzo de la nota decía que oficialmente ya inicia la actividad del grupo SCAU, ¿cuánto tiempo demandó? Y nosotros acá arrancamos, nosotros acá venimos ya trabajando desde el septiembre del 2022. En marzo empezamos a hacer trabajo social en el barrio, ya sea con el merendero y a su vez con trabajo en el club y en el barrio. En marzo ya empezamos a trabajar con chicos. Y empezamos a mediados de años con la capacitación formal de SCAU de Argentina para obtener la habilitación y ya terminamos en fines de noviembre y a mediados de enero nos llegó la habilitación del grupo. Así que bueno, ya desde mediados de enero, fines de enero, ya somos oficialmente del grupo SCAU Pachamama. O sea, ya estamos sentados dentro de la asociación y bueno, ahora hacemos la apertura oficial. Pero volvemos a lo mismo, nosotros acá nunca dejamos de estar acá. De hecho, bueno, como ya hemos molestado a todo mortero con nuestra ya conocida venta de churros, siempre estamos haciendo algo para cubrir gastos de capacitación, como fue el año pasado, que teníamos que viajar. Este año los eventos que se han hecho fueron para cubrir los gastos de arrancar con esto acá. Y bueno, siempre, estamos siempre en menos diez, o sea, hagamos lo que hagamos, estamos siempre para atrás. Pero bueno, siempre es comprar instrumentos de trabajo, herramientas, y poco o mucho, voy a decir, a un chico a comprarle un caramelo, un chupetín para darle, o sea, es todo costo. Que la idea nuestra es trasladar a los chicos lo menor posible y tratar de que el grupo se solvente con trabajo.